Pero se la está haciendo a Jorge Ramos, que no es un periodista que simpatice del todo con nosotros. Pero miren, vamos a escuchar. Y además sirve para que yo la vea, porque no la... Hablemos brevemente de México para concluir. Tú lo has visto descalificar a la prensa, a los contrapesos, aliarse con Trump. ¿Adviertes en México hoy por hoy, Jorge, los mismos riesgos para la democracia que has visto en otros lados? No, déjame ser absolutamente claro en esto. López Obrador no es Nicolás Maduro y no es Hugo Chávez. México no es Venezuela. Yo creo que López Obrador debe continuar en el poder hasta el último día. Porque así es la democracia. Si yo te pregunto, León, dame el nombre del líder de la oposición en México. Tú y yo vamos a tener problemas para encontrarlo. Al estilo de tu pregunta, Maduro, hoy por hoy, ¿cómo le llamamos a López Obrador? ¿Es un demócrata López Obrador? Es un demócrata. Es el presidente legítimo de México. Bueno, eso creo que no hay ninguna duda. Lo fue en su momento también Hugo Chávez y Donald Trump. ¿López Obrador es un demócrata, Jorge? Yo creo que hasta el momento sí. Yo no tengo la menor duda que fue elegido democráticamente y que está gobernando dentro de los parámetros de la democracia mexicana. La democracia mexicana todavía muy joven y con muchos problemas y no totalmente consolidada ni establecida. Entonces, quería que le dijera que yo era un dictador. Interesante. ¿Pero por qué León Krause hace eso? No sólo por falta de profesionalismo, sino por coraje, pierden objetividad, se ofuscan. Yo entiendo sus sentimientos, como todo hijo defiende a un padre, pero esas diferencias políticas que tenemos no pueden cegarnos. Y las diferencias que tenemos con Enrique Krause es porque él ha sido defensor del modelo neoliberal que produjo la crisis de México. Y él ha apoyado los fraudes electorales y él ha callado ante la corrupción que imperó durante todo el periodo neoliberal. Y ahora, como ya no es el guía político, porque nosotros no podemos tener como asesor a quien defiende un modelo individualista, corrupto. Entonces, están muy molestos Krause y Aguilar Camín, que son los dos jefes del agrupamiento intelectual oficial que dominó durante todo el periodo neoliberal. Eso de que firman un manifiesto mil, dos mil intelectuales, escritores, y algunos dicen no los conocemos, pues sí existen. Son cientos, son miles, que por distintas razones han decidido ser dirigidos, encabezados por Aguilar Camín y por Krause. Escritores, poetas, arquitectos, pintores, arqueólogos, sociólogos, historiadores, investigadores en general, porque desde Salinas son los grupos dominantes en el mundo de las artes, la cultura, la ciencia. Entonces, sus aportes pues tenían que ver básicamente con mantener el estatus quo. Muy pocos intelectuales se adhirieron a nuestra causa porque todos estaban y siguen estando al servicio de los potentados o de un modelo económico que no toma en cuenta al pueblo que está hecho para favorecer a las minorías. Entonces, de ahí se desprende este coraje que lleva a esto. porque si se tratara de una entrevista que le hace Leon Krause al Fisgón lo apigmenio ¿cómo se llama el gran actor? que es Damián Alcázar o Enrique Semo o aún con su prudencia a Lorenzo Meller pues tendría un sentido distinto. ¿Qué responde a líderes de oposición que este fin de semana señalaron que el país se encamina a un rumbo dictatorial a un arcoestado y que empezó el declive presidencial? Pues eso es lo mismo si estos son los ideólogos de esos líderes pues ellos apuestan a que nos vaya mal nada más que hasta ahora afortunadamente no han podido porque el pueblo es mucha pieza el pueblo de México es mucha pieza y sabe muy bien lo que le conviene hay algunos que se confunden se dejan llevar por la guerra sucia por todas estas campañas de desprestigio calumniosas pero eso lo hemos padecido por muchísimos años sin embargo la gente del pueblo está muy despierta muy consciente muy avispada estos intelectuales orgánicos conservadores defensores del régimen de corrupción que imperaba porque defender un régimen corrupto no sólo es salir a decir que está muy bien lo que se estaba haciendo que actuaban así Krause y Aguilar Camín era la modernidad decían ellos el que se privatizaran los bienes nunca jamás una protesta por el congelamiento en los salarios la disminución de los salarios durante el periodo neoliberal nunca jamás en el pensamiento de estos señores de Krause y de Aguilar Camín no existen los obreros no existe el trabajador no tienen en la cabeza a los campesinos ni a los pescadores ni mucho menos a los indígenas son ladinos están nada más pensando en los de arriba la clase media y alta la mayoría de los mexicanos no cuentan para ellos perdón opina lo mismo a las clases medias y lo pregunto porque la semana pasada decía usted que son aspiracionistas y egoístas sí sí hay un sector de la clase media que siempre ha sido así muy individualista que le da la espalda al prójimo aspiracionista que lo que quiere que lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse lo más que se pueda sin escrúpulos morales de ninguna índole son partidarios de que el que no tranza no avanza es increíble como apoyan a gobiernos corruptos increíble yo lo atribuyo a que son muy susceptibles a la manipulación que leen el reforma las clases medias sí un sector tampoco todas porque ni modo que que las este todas las clases medias lean el reforma no el reforma lo leen aquí en la ciudad de México no sé el tiraje del reforma debe de ser 30 mil periódicos ni siquiera es pero para nada lo que era el imparcial en la época de Porfirio Díaz el periódico de el régimen llegaron a tirar 120 mil ejemplares diarios en el imparcial no ese sí cuando todavía en México había 15 18 millones de habitantes ¡Viva México! ¡Viva México!